Nos interesa ayudarte a prevenir, tratar y controlar la desnutrición y la obesidad, propiciando la creación de programas y actividades que fomenten el ejercicio y una buena alimentación. Para lograrlo, la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud. Así contribuye a prevenir la desnutrición y la obesidad. Comisión de Salud, Cámara de Diputados, 59 Legislatura. En concreto, trabajamos para ti.